Ayudas diagnósticas de cardiología no invasiva a domicilio en el oriente antioqueño. Hola, hoy les quiero contar sobre las ayudas diagnósticas de cardiología no invasiva que realizamos en el Hospital San Vicente Fundación, Río Negro. El primero es el electrocardiograma, es el registro instantáneo de la actividad eléctrica de tu corazón. Para realizarte este examen no necesitas ninguna preparación en especial. El segundo es el monitoreo Holter o monitoreo electrocardiográfico de 24 horas. Este examen se hace por medio de la utilización de una grabadora. Es importante que sepas que puedes realizar tus actividades físicas normales y no te debes bañar mientras tengas el equipo. El tercero es el monitoreo MAPA, es un monitoreo de la presión arterial durante 24 horas. Es importante que sepas que puedes llegar a sentir una presión en el brazo mientras realizan las tomas seriadas durante el día. También es importante que sepas que con este dispositivo que es una grabadora no te puedes bañar. Si estás en el Oriente Antioqueño y quieres conocer la cobertura de agendar tu cita, puedes escribirnos al siguiente número de WhatsApp. 350-651-8051 San Vicente Fundación